Hola, ¿cómo están? Soy Mariana y en esta ocasión estoy muy emocionada porque ya estamos en octubre. Si vieron mi video anterior, les contaba que planeo hacer en octubre un maratón de terror y al mismo tiempo quiero leer cuatro libros en este mes que sean temática de terror, suspenso... Entonces, les voy a mostrar qué libros planeo leer en octubre y pues ya les iré platicando al final del mes cómo me fue. El primer libro que quiero leer es El Exorcista. La verdad no lo tengo físicamente, es un poquito difícil conseguirlo pero lo conseguí por ebook, entonces lo planeo leer primero. ¿Por qué? Porque voy a ver por primera vez en mi vida El Exorcista y en el cine, entonces eso es algo que me tiene súper emocionada y quiero traerles a ustedes un video de libro y película. Es una de las películas que desde que estaba chiquita, siempre que pasaban en la tele, nunca la veía porque me daba muchísimo, muchísimo miedo. Soy súper miedosa, entonces no sé... no sé si voy a sobrevivir este mes, pero... El caso es que quiero leer El Exorcista. Primero voy a ver la película y luego voy a leer el libro, entonces... Espero que no tenga ningún inconveniente con eso, pero lo voy a hacer. Es un gran reto para mí ver El Exorcista porque me daba mucho miedo de niña, entonces no lo veía, no la veía y más porque decían que era algo que había sucedido y aparte dijeron que cuando grabaron la película hubo algunos detallitos en el set, entonces... miedo, 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 pero no importa. Otro de los libros que quiero leer es Esta Preciosidad, que es Misery de Stephen King. Ya vi la película, ya conozco la historia, pero aún así quiero leer el libro, quiero saber un poquito más, conocer un poquito más la mente de esta niña. Bueno, no es una niña, es de esta chava, ¿no? Que está súper obsesionada con este escritor. Entonces, quiero, quiero leerlo. He leído muy poquitos libros de Stephen King y la verdad mi plan es leerlos todos, así que... Vamos a ver qué tal. En Misery, Stephen King nos cuenta la historia de un escritor que sufre un accidente y es rescatado por una señora, que esa señora resulta ser su gran fan. Es súper fan del escritor, entonces empieza como que a cuidarlo y a tratarlo súper bien y pues nada, o sea... No les voy a contar más, de seguro ya se saben la historia, pero aún así estoy como que... Estoy muy intrigada por saber qué es lo que ocurre dentro de la mente de esta fan del escritor, entonces ya les contaré. De hecho, este libro es prestado, me lo prestaron, así que ya tengo mucho con él y pues por eso quiero leerlo, para así regresárselo a la persona que me lo prestó y si me gusta, pues comprármelo. Este no podía faltar y es El Resplandor. ¿Por qué? Porque ya lo estaba leyendo, de hecho llevo aquí... Iba en la página 136, pero lo dejé por Cosas de la Vida, pero quiero retomarlo porque la verdad amo la película, así que... Tengo que leer el libro. Además porque quiero leer el siguiente libro que es Doctor Sueño, que es cuando el protagonista ya está más grande y todo el show. ¿Quién no conoce la historia de El Resplandor? Yo soy súper segura que ya vieron la película, pero aún así quiero contarles un poquito. El papá de Dani es contratado para cuidar el hotel en invierno. Está cerrado el hotel, van a estar ellos solitos, o sea, lo que es su papá, su mamá y el niño. Van a estar solitos en el hotel. Entonces, imagínense, es un poco estar en soledad, encerrado. No en soledad, estar encerrado, viendo a las mismas personas todo el día, todos los días. El papá de Dani se empieza a volver loco, o sea, no. Y pues Dani tiene algunos... Dani es un chico especial, no les voy a decir más, por si aún no saben qué onda. Entonces, la mamá creo que es la única cuerda en la historia, o sea, la mamá es la única normalita. Pero aún así, la verdad es que, no sé, me encanta. Siento que me va a gustar bastante, así que estoy muy emocionada por este libro. Y por último, quiero leer Cuernos de Joey Hill, que es el hijo de Stephen King. Da tu curioso, da tu curioso. El caso es de que es una historia que me gusta muchísimo y quiero leerlo. Ya vi la película, me gustó bastante. Pero, quiero terminar por fin este libro. Lo voy a volver a leer, porque me había quedado no sé en qué página. Pero, es mi plan. Este libro nos cuenta la historia de Ick, un tipo que de repente se despierta con unos cuernos. Y no sabe de dónde le salieron, no sabe por qué le salieron. Simplemente, es como, ahí están, ¿no? Y lo que empieza a suceder es que las personas, al momento de ver esos cuernos, empiezan a decirle cosas que tal vez no son necesarias. O sea, simplemente las personas dejan de tener filtro y dicen lo que piensan. Y es un poco extraño. La trama aquí es que la novia de Ick es asesinada y muchos creen que el asesino es él. Entonces, él la verdad no se acuerda si la mató o no. Él cree que no, pero todo el pueblo cree que él la mató. Entonces, gracias a esos cuernos podemos, podemos investigar quién mató a la novia de Ick. Entonces, es una historia que la verdad la trama me parece súper interesante, original. Y no sé, me gusta muchísimo. Entonces, quiero saber qué pasa. Digo, ya sé porque ya vi la película, pero aún así quiero leer el libro. Por si me queda chance, que espero que sí, me gustaría leer bastante La Mujer en la Ventana. Esta nueva novedad de Penguin Random House. Que la verdad es como que suspenso, medio thriller, algo así. Entonces, si me queda tiempo, lo leo. Si no, pues esta será una de mis lecturas de noviembre. Y pues bueno, esos son los libros que planeo leer en octubre. Espero poderlo hacer, porque pues están de acuerdo que voy a hacer también lo del maratón de películas. Pero aún así quiero leerlos. No sé si ustedes también planean leer algún libro en específico este mes de octubre. Si es así, me encantaría saberlo abajo en los comentarios. Y pues si quieren saber mi opinión sobre alguno de esos libros que les mostré, escribanlo abajo. Y yo con mucho gusto, les traigo ese video. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Los veo pronto. Cuídense bastante y ya saben que los quiero mucho. Bye.